¡Hey amigo! ¡Prepárate! Te tengo dos partidos. Este es el primero de San Luis contra Querétaro. Estamos hablando de la Liga MX, la Liga Mexicana de Fútbol. Así que prepárate, tengo ya aquí mis cartas y vamos a hacer la predicción futbolera. Voy a partir en dos y vuelvo a partir en dos. Nos quedamos con este tanto. Ahora sí, vamos a ver qué nos dice nuestro partido, el Atlético San Luis contra los Gallos Blancos del Querétaro. Bien, primero que todo nos dice, pues mira, San Luis sigue repitiendo la historia. Parece ser que San Luis es el amo de los empates. Déjame decirte que aquí hay algo interesante. San Luis viene proponiendo un partido de equipo, un partido entre varios jugadores, varios personajes del equipo. Pero han estado, como te lo digo, los está siguiendo mucho los empates o algo parecido. Está diciendo para este partido que vienen proponiendo ellos un empate, aunque están en su casa. Pero al parecer tenemos un gol, un gol que va a ser revisado y analizado por la mano divina. O sí, posiblemente entre el VAR a revisar algo porque ahí va a estar el camino y ahí va a estar el gol. Así que a ver qué nos dice del San Luis. Tiene posibilidades, tiene posibilidades. Ahora vamos con nuestros amigos Gallos Blancos del Querétaro. Bueno, parece ser que ellos ya han estado logrando lo que querían. Pero les hace falta porque nos dice, vienen de haber estado eufóricos, felices, contentos. Y vienen de la felicidad a recibir esas buenas, nuevas, esa información bonita. Y están saliendo de lesiones algunos de sus jugadores o de malestares físicos. Entonces Querétaro puede darnos el susto, ¿eh? Ojo, ten mucho cuidado. Vamos al futuro. Este partido ya nos está marcando algo, ¿verdad? Viene por ahí marcando más o menos un empate. Pero vamos a ver qué nos dice. Sí, al parecer sí nos viene marcando un empate. Por ahí San Luis viene muy fuerte, muy aferrado, con mucho entusiasmo y ganas. Pero parece que no están, no están finos. También nos habla de un Gallos Blancos, que son los visitantes que no están tan decididos. Algo traen, algo traen. Bueno, vamos a ver qué nos dicen entonces las cartas. Nuestra predicción futbolera es la siguiente. Para nosotros San Luis se lleva el triunfo. Pero hay un posible empate. Sí, un posible empate entre San Luis y el Querétaro. Así que esperemos, esperemos a ver qué resultado nos da este partido. Te invito a que lo veas. Aunque no vas a ver nada, nada como la Premier, ni tampoco nada como la Champions. Te lo aviso, porque esta semana estuvo buenísima, sobre todo la Champions League. Bueno, entonces, si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Si ya lo hiciste, te invito a que seas parte del equipo y lo compartas. Si no, nos ha dejado un súper gracias. Oye, déjanos un súper gracias ahí para sentirnos más animados de seguir haciendo este trabajo que nos encanta. Si no, no te preocupes, sigue visitándonos o sigue siendo parte de este gran canal, esta gran familia que es fácil de hacer y que también es predicción futbolera. Nos vemos hasta el próximo video. Que vaya que van a ser varios. Recuerda, estamos hablando de la Liga Mexicana de Fútbol.